¿Podemos hablar ahora? ¿Si dijera que no lo aceptarías? Lamento no haberme podido contener frente a mi papá, pero... ¿Por qué no me dijiste que te habían enviado a trabajar a la cocina? ¿Tengo que darte explicaciones de todo lo que hago? No se trata de dar explicaciones, sino de compartir. ¡Eso es lo que hacen las parejas casadas! No me importa lo que hagan las parejas casadas, ¿de acuerdo? No entiendo por qué tengo que contarte todo lo que hago cada vez que vuelvo a casa, Neil. Sé que no lo entiendes, pero... Si me dejas, tal vez pueda ayudarte. Y así tal vez puedas crear tu propio negocio. Ah. Ahora entiendo todo. No quiero y no necesito tu ayuda. Yo no soy ningún inútil que necesita del dinero de su esposa para vivir, ¿de acuerdo? Yemil, el dinero no es solo mío. Es nuestro dinero. Además... No sigas hablando de más. No necesito que me ayudes con nada. Voy a seguir lavando platos y trabajando en la cocina aunque no te guste. ¿De qué está claro? Me estás malinterpretando. Siempre te malinterpreto, ¿verdad? Yo siempre te malinterpreto. Tú siempre intentas ayudarme y yo malinterpreto tus palabras. Yo soy el culpable. Nunca consigo entenderte. Pensé que estabas pensando como yo. Quiero decir, cuando te mudaste aquí pensé que... No me mudé aquí para oler arrozas y vivir en tus lujos, Nil. Y no quiero tu dinero. Eso no me interesa. Si no nos hubiésemos estado muriendo de hambre, no estaría viviendo acá. Yemil. Yemil, perdóname, por favor. Escúchame. Estoy en deuda con el señor Arif, ¿de acuerdo? Y voy a hacer lo que él quiera hasta que haya pagado mi deuda. Estoy dispuesto a limpiar inodoros si me lo pide Nil. ¿Me entiendes ahora? Y no quiero tener que volver a hablar de esto. Saluda a Yasemin de mi parte. Si tú quieres, nos vemos. ¿Dónde está tu marido? Me pregunto a dónde tendrá que ir a esta hora de la noche. Tiene algo que hacer. ¿A esta hora? Por supuesto que le creíste, ¿no? ¿Y por qué no iba a hacerlo? De todos modos, soy una mujer fácil. Creo todo lo que los hombres me dicen. De hecho, una vez te creí a ti también. Deja de aparentar y de actuar como una mujer inocente, Feth. Solo puedes engañar a los imbéciles como Ali y Ixan. Creo que es mejor que actuar como un hombre de familia feliz que ama a su esposa. Claro que sí. Tienes razón. Yo no soy feliz. Se me revuelve el estómago cuando te veo. Pobrecito. Pero nadie te está obligando a vivir en esta casa. ¿Por qué no mejor tú y tu esposa se van juntos de la mano al infierno? Pensé que tú irías para allá. Me iré muy pronto, no te preocupes. Y ten claro que antes de que me vaya, me encargaré de hacer tu vida una pesadilla. Quédate tranquila, Feth. Tú ya lo eres. Eres la persona más egoísta que conozco. ¿Qué pasó? ¿Te enojaste? ¿Por qué te preocupas de las palabras que pueda decir una mujer fácil, Yemil? Sí, es cierto. ¿Por qué me importaría? ¿Qué pasó, Erhan? Estaba pensando hablar mañana con mis hermanos. Así que prepárate porque por la noche vas a conocer a tu futura familia. Oye, ¿crees que sea una buena idea? Lo digo por tu sobrina, porque Yemil... Yemil y mi hermano están viviendo juntos en la misma casa. Pero no te preocupes, ninguna persona tiene derecho a juzgarnos. Creo que no tuve tanto miedo ni cuando me casé de verdad. No tienes por qué tener miedo. Escucha, te lo prometo. Pase lo que pase, voy a estar siempre a tu lado, Betul. Espera un segundo, ¿acabas de sonreír? ¿Estás sonriendo o me equivoco? A ver, soy el hombre perfecto para ti. Tú eres una mujer muy afortunada. Buenas noches, presumido. Ah, espera, espera un segundo. Voy a tener una sorpresa para ti mañana. Te lo digo ahora para que te prepares. Pero no me gustan las sorpresas, Erhan. Dime lo que es o me encargaré de hacer que tu vida sea un infierno. Entonces arderé por siempre. Buenas noches. Buenas noches. Alixan, ¿qué pasó? No pasó nada. No quería despertarte. ¿A dónde vas? A casa. ¿A casa? ¿Ahora? Así es. Anda, duérmete. Hasta luego. Haluk, necesito pedirte un favor. Seguro que sabrás qué hacer. Quiero darle una lección a alguien. Darle un susto o nada más. Ya sabes a lo que me refiero. Su nombre es Yemil Ostemir. Te diré dónde pueden encontrarlo. Está bien. Gracias. Espero tu llamada. Adiós. ¿Y Feth? ¿Qué cambió desde anoche? Anda, dime. ¿Por qué no sonríes? Déjame tranquila. Mírame. Compórtate. ¿Qué crees que estás haciendo? Nunca vuelvas a tocarme. No soy una perdedora a la que cualquier hombre puede hacerle lo que quiera. Y Feth, compórtate. Si no lo haces, él sufrirá las consecuencias. ¿Te queda claro? Buenos días. Espero verte esta noche. La tortilla está deliciosa, Saime. Deberían hacerla siempre así. La hicieron como de costumbre. Esta mañana hay un cambio en ti, no en la tortilla, tía. Dime, ¿por qué estás sonriendo? Es por el clima. Me encanta la primavera. Ojalá siempre lo fuera. Me encanta verte así, tía. ¿Recuerdas cuando Homer estaba aquí? Por favor, no me lo recuerdes. Lo siento. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde está Yemil? Se fue a trabajar temprano. ¿Por qué tendría que llegar a lavar platos tan temprano? ¿Lavar platos? ¿No lo sabías? Ah. ¿No me habías dicho que era el chico de los mandados? No lo creo. Aunque no sé por qué me sorprende. Para él es solo un trabajo, nada más. No estoy dispuesta a escuchar cómo insultan a mi esposo. Disculpen. Me alegro que hayas recuperado la cordura, Lixan. Pensé que ya habías aceptado a Yemil como tu querido yerno. Supe que anoche salieron a cenar todos juntos. Fue una noche maravillosa. Lo pasamos muy bien. Especialmente cuando el señor Yemil se aburrió y dejó la mesa. Me gustaría agradecerle a mi esposa por eso. Pensé que este iba a ser un día hermoso, pero... Hola, buenos días. Erhan, si vienes a dar malas noticias, por favor, hazlo cuando me haya ido. Qué simpática, hermanita. Les tengo una noticia maravillosa. Voy a casarme. ¿Tienes una novia? ¿Te vas a casar? ¿Quién es ella? ¿La conocemos? No, todo pasó muy rápido. Y no, no la conocen. Por fin decidiste convertirte en un hombre. Sí. Y si pueden, me gustaría presentárselas esta noche. Por supuesto, ¿por qué no? Invítala a cenar para conocerla. Bueno, yo pensé que podríamos encontrarnos en el estudio de Dilek. ¿Por qué? Si vamos a celebrar, reúnámonos en un restaurante. No sé, pensé que sería mejor que nos conociéramos en casa. Sería más cálido. Está bien, encontrémonos en el estudio, pero ¿por qué tan misterioso? Hermana, por favor, deja de preguntarte, lo ruego. De acuerdo. Dilek, no importa. Hagamos lo que él quiera. Dilek. 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 ¿Qué pasa? Buen día. Bienvenida. Perdón, no quería molestarlo. No hay problema. Toma asiento. Necesito pedirle un gran favor. Me gustaría que despida a mi esposo. No creo que eso sea posible. Sé que Yemí le debe mucho dinero. No importa. Puedo pagárselo. Pero Yemí no sabe nada al respecto, ¿verdad? Así es. No quiero que él lo sepa. Porque jamás me dejaría hacer algo así por él. Lo sé. Y sinceramente creo que deberías quedarte fuera de todo esto. Pero no quiero que mi marido trabaje lavando platos. Mira, querida. Tu marido se gana su dinero con el sudor de su frente. No hay nada de qué avergonzarse. Yo no he dicho que eso lo avergüence. Pero a ti sí te avergüenza, ¿verdad? Bueno, no lo encuentro aceptable. Quiero decir que eso no es común en mi familia. Por favor, le pido que me entienda. Lo hago por el futuro de nuestro matrimonio. No quiero que mi padre continúe haciendo sufrir a Yemí. Yemí nunca va a sufrir por causa de nadie. Confía en él. Ya veo. Entonces no va a ayudarme. Yemí no lo aceptaría, aunque lo hiciera. Entonces dele el puesto que se merece. Por lo menos haga eso. Gracias por su tiempo. Mejor me voy. Buen día. Adiós. Adiós. Mi casa. ¿Qué traigo mi auto? Bien. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué estás haciendo en esta habitación? Sigues pensando en ese hombre, ¿verdad? No, no. No, no. No, no. ¿Qué más esperas de mi tía? ¿Quieres que me mate? ¿Quieres que me mate? ¿Eso cambiaría algo? ¿Eso? ¿Acaso es la única solución? ¿Por qué lo soportas si sufres tanto? ¿Por qué te sometes a esta tortura? ¿Ah? Divórciate y sal de esta casa. Divórciate y sal de esta casa. Todos están bien. Todos están bien. Pero tú te estás destruyendo. Te destruyes a ti misma ante mis propios ojos. ¿Y si desaparezco? Todo esto terminaría. Tengo que desaparecer. Esa es la solución. No digas esas cosas. ¿Qué se supone que significa? ¿Por qué? ¿Qué cambiaría si desapareciera? No cambiaría nada en la vida de los demás. Nadie me ama. No notarían si desaparezco. Ni mi padre, ni Alixan. Ni Yemil. No soy nada para ellos. Nada. Eso no es verdad. Tienes a tu hermana. Y a mí también. Es cierto. Y te amamos mucho, cariño. Te quiero mucho, tía. ¿No sabes cuánto? A ti. A Nimet. Incluso a mi padre. Ya no importa. Me acostumbraré. No te preocupes. ¿A dónde vas, cariño? De compras. Imagino que eso va a alegrarme. ¿No dicen que eso funciona? Voy a aprovechar de comprar regalos. ¿A dónde vamos? Lo sabrás cuando lleguemos. Lo sabrás cuando lleguemos. Gracias. Gracias. Ya estoy bien. Estoy mucho mejor. Qué bueno que volviste. Gracias. Qué bueno que lo encontraron antes de que pasara algo peor. Estaba sola en la calle. Podría haberle robado sus cosas. ¿No pensabas ir a saludarme? Yo no quería molestarte. Además, pensé que ibas a estar enojado por lo que te hizo mi papá. ¿Por qué me enfadaría contigo por lo que hizo tu papá? Además, tú hiciste lo imposible para mantenerme lejos de él. Pero no te escuché. Pero ya estás bien, ¿verdad? Te ves mucho mejor. ¿Estás hablando en serio? Creí que me veía ridículo. Lo que no me mata me hace fuerte. Gracias a Dios. Resté muchísimo por ti. Pensaste que tu papá me iba a matar. Estás loca. Solo fue una simple caída por la escalera. No, no lo pensé. Eres muy importante para mí. Tú eres mi único amigo. Vaya. Si hubieras sabido que me darías la mano, me habría roto la cabeza hace mucho. No te burles de mí. Lo digo en serio. No me sueltes. No me sueltes. No, no me sueltes. Ven conmigo. Vengo aquí con bastante frecuencia. A pensar en las cosas que he hecho. En mis errores. Si puedo compensar mis errores, lo hago. Y si no puedo, me arrepiento y me disculpo. Creo que no estoy en posición... para pedir perdón. Pedir perdón es un deber, muchacho. Todos en la vida cometemos errores. Somos débiles. Es nuestra naturaleza. Lo que hice es inaceptable, señor Arif. Pero no dejes de disculparte. Solo Dios sabe a quien perdona. Yo también he pecado. He pecado demasiado. Pero después... Me arrepentí y pedí perdón. Y lo hice con todo mi corazón. Siempre podemos pedir perdón a Dios. Sin importar lo grande que sean nuestros pecados. Porque Él es el único capaz de perdonarnos. Después de eso, Yemil, puedes recuperar tu antiguo trabajo. Me está perdonando, señor. Nosotros, los seres humanos, no tenemos ningún derecho de perdonar o no perdonar. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasó? Nada. Solo quería pasar a saludarte. Mira. Te compré un regalo. Deja de trabajar un segundo y ábrelo. ¿Y tú por qué me comprarías un regalo? Solo quise hacerlo. ¿No quieres ver lo que es, papá? Disculpa, estás con las manos sucias. Yo lo abro. ¿Te gusta? ¿Cuánto pagaste por él? Eso no es importante, papá. Lo compré para ti. No lo quiero. Ya tengo un reloj. Puedes devolverlo. Quería darte algo para que me recordaras. Es la primera vez en la vida que lo hago. No me deshonres. Ese sería el mejor regalo. Lo siento mucho, papá. No soy digna de ser tu hija. Siempre te estorbé. No sabes cuánto lamento no haber sido la hija que siempre quisiste. Por favor, perdóname. ¿Me dejarías abrazarte, por favor? Después. Ahora estoy ocupado. No. No imaginas cuánto te amo, papá. Yemil, estaciona el auto. Y luego puedes volver a tu oficina. Gracias, señor. ¡Cuidado! Son unos bastardos. Cálmate. Cálmate, muchacho. No nos hicieron daño. Al parecer, solo fue una amenaza. ¿Quiénes eran? ¿Acaso son sus enemigos? No lo sé. Tengo muchos enemigos. Pero ya averiguaré. Hola, Yasemin. ¿Vamos a almorzar? Lo siento, pero tengo muchas cosas que hacer. Pero yo soy tu jefe. Por lo tanto, tu deber es hacer lo que tu jefe te diga. Y me gustaría almorzar contigo. Tienes razón. Todos tenemos que hacer lo que tú quieres que hagamos. ¿O me equivoco? Tengo que aceptar tus visitas y que te vayas cuando quieras. Yo no tengo derecho a decir nada. Así que dime, ¿qué soy para ti? Yasemin. Tú eres la mujer que amo. Ya te he dicho esto antes. Por favor, si fui grosero y te ofendí, discúlpame. Lo siento, pero tengo muchos problemas. Lo sé. Pero eso no significa que no me afecten las cosas que haces. Por favor, también ponte en mi lugar. Tienes razón. Te prometo que no voy a hacer nada que te ofenda nunca más. Disculpa. Haluk llamando. Lo siento, tengo que atender esta llamada. Dime. Señor Alixan, está hecho. Perfecto, gracias. Adiós. Y Feth, ¿por qué no entras? No puedo, tengo prisa. Compré esto para ti. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te molestaste, querida? Serpil. Tú eres la mejor amiga que tengo en este mundo. A pesar de todo, siempre estás a mi lado. Nunca has dejado de apoyarme. Y yo no he hecho nada por ti. Quería darte las gracias de alguna manera. Pero si eres mi amiga del alma. Y tienes un corazón puro, querida. Serpil, me alegra que seas mi amiga. Si no fuese por ti, no sé qué habría pasado con mi vida. Ay, para. Me vas a hacer llorar, Yfeth. ¿Qué pasó, amiga? ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Pasó algo después de que Yemil se mudara a la mansión? No. No pasó nada. Solo quería que supieras que eres muy importante en mi vida. Te quiero. Yo también te quiero mucho, mi querida amiga. Mira, le compré esto a Betul. Sé que ella y yo seguimos distanciadas, pero tiene que perdonar. Yo ya olvidé el pasado. La perdoné. Y hay que avanzar. Bien hecho, ahora me hiciste llorar. No llores. Por favor, no llores. Quiero ver a mi amiga sonriendo todo el tiempo, ¿bueno? Serpil, tengo que irme. No desaparezcas, ¿está bien, amiga? Me encantaría quedarme más tiempo a tu lado. No sospecho de nadie. Y por suerte solo fue daño material. No los voy a denunciar. Como quiera. La investigación seguirá su curso. Si pasa algo más, llámenos, por favor. Seguro. Gracias por todo, oficial. Adiós y gracias. ¿Por qué no los denunció? Ni siquiera sabemos todavía quién lo hizo. Además, yo siempre soy el que aplico justicia. Tenemos que averiguar quiénes eran. No puedo sentarme aquí y esperar. Tengo que hacer algo. Mira, para esto se requiere precisión. La precisión requiere del esfuerzo. Y por último, el esfuerzo requiere de paciencia, muchacho. Paciencia. Con permiso, señor. ¿Hola? Quise llamarte cuando vi tu mensaje por la mañana, pero la verdad estaba muy ocupada. Lo siento mucho. Pensé que tú ya me habías olvidado. No, ¿qué dices? Por supuesto que no te olvidé. Pero tal vez deberíamos posponer la cena de esta noche. Estoy muy ocupada. Yo también estoy ocupado, pero nada podría ser más importante que tú. Ya veo. Diga lo que diga, no vas a desistir. Te dije que no me iba a dar por vencido. Entonces te veré la cena de esta noche. Ah, mi secretaria te informará el lugar. ¿Tu secretaria, dices? Muy bien. Hasta luego. ¿Ya están aquí? No, están en camino. ¿Y Feth viene con ellos? No lo sé, no pregunté. Uf, espero que venga. Al menos podré ver un rostro conocido. ¿Y qué te parece? ¿Crees que les guste? No sé si les gustará, pero a mí me encanta. Espera, espera. Te falta algo. ¿Qué? Nos vamos a casar pronto. Y debí haber hecho esto antes, pero más vale tarde que nunca, ¿verdad? No permitiré que nada ni nadie nos separe nunca, mi amor. Espera un segundo. ¿Te vas a poner a llorar? Ay, es increíble. No entiendo por qué a todas las mujeres les afecta esta ceremonia del anillo. Menos si es un matrimonio por conveniencia. No es el anillo, solo son mis hormonas. Lloro incluso cuando me encuentro perros callejeros abandonados en la calle. ¿Crees que lo noten? Tranquila, cálmate. Bienvenidos. Gracias. Betul, mi hermano Alixan y mi hermana Dilek. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Encantada de conocerlo. Igualmente. Adelante. Cariño, toma asiento. Recién te conozco, pero me agradaste. Eres la primera mujer que hace que mi hermano siente cabeza. Así es. No nos habías presentado a ninguna novia antes. Debes haberlo impresionado. En general es muy habladora, pero ahora está muy nerviosa y no quiere hablar. Y bueno, me robó el corazón la primera vez que nos vimos y conversamos. ¿Cómo se conocieron? En nuestra fábrica. ¿En serio trabajaste en la fábrica con nosotros? No, solo visitaba a mi amiga Ifet. ¿A Ifet dijiste? Sí, es una muy buena amiga. Éramos vecinas. Imposible, es una pesadilla. Ah. Ahora, para... coronarlo todo, tendremos a la amiga de Ifet en la familia. Dilek, ¿podrías tranquilizarte, por favor? ¿Cómo voy a calmarme a Alixan? Debe haber engañado Erhan como Ifet lo hizo contigo. Seguro Ifet le dijo cómo hacerlo. Pronto escribirá un libro titulado Cómo atrapar a los hombres ricos. Pero esa no es mi intención. No te molestes. Sé perfectamente cómo es tu amiguita. Hermana, ya es suficiente. Nadie me ha persuadido de nada. ¿Crees que soy un idiota? Sí, claro que lo eres. ¿Qué tienen de especial las mujeres de ese vecindario? Apuesto a que hay algo ahí que aturde a los hombres. Mejor me voy. Betul, por favor, no te vayas. Lamento que hayas tenido... Día de especial. Fil立as. ¿V up? No te vayas. No te vayas. ¡Gracias por ver!